¿Qué es el Estado de Michoacán? Alvarado Cerrato practican diariamente, diariamente, a pesar de, pues, valga el tema difícil en todos los sentidos, que no incluso que los propios autoridades luego no se dan abasto para, pues, atender a la población hablando en el tema de alimentación, ¿sí? Porque, pues, la gente en un determinado momento tiene que comer y en muchas de las ocasiones no tienen el ingreso. Ustedes lo saben, se han parado totalmente, pues, las empresas. Dejan de laborar y, por supuesto, muchos dejan de recibir un ingreso. Hace falta por allí mucha, mucha estrategia en este sentido. Hace falta aplicar muchos programas. Y qué triste y lamentable, pues, luego hemos visto que muchos políticos, muchos actores en todos los sentidos, pues, en lugar de preocuparse y unirse, que es como deberíamos de estar todos, todos los mexicanos hablando en particular de nuestro país, llámesele del color que sea, hablando de partidos políticos, llámesele de religión que sea, debemos estar unidos, ideologías, tanto políticas como creencias, creencias religiosas, para combatir esta pandemia. Pero no debe, desde mi muy personal punto de vista, y lo he criticado, no debe haber aquellos que se aprovechan para llevar agua a su molino, viendo un proceso ya en puerta, un proceso electoral, que es el del 2021. Y todavía con ello, los temas de extorsión y corrupción. Le hemos informado y se lo hemos llevado puntualmente, lo hemos visto en las diferentes plataformas de la agencia de noticias 90 grados. Y en su momento invitamos y le hablamos, por supuesto hablamos de un tema, de este tema, a la maestra Elvia Higuera, quien, de acuerdo a, pues, a lo que su alcance y sus facultades en sí, en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, ellos comentaron que tomarían este caso de oficio, de acuerdo a, pues, las denuncias y señalamientos del auditorio, de nuestro auditorio, en las diferentes publicaciones. Y para ello, el día de hoy me da gusto saludar mucho, me da gusto saludar, de verdad, como siempre, y un orgullo conocer y tener en este estudio a la maestra Elvia Higuera Pérez, platicar de este tema. Maestra, ¿cómo está? Muy buen día. Hola, señor José, muy buenos días, pues, con el gusto de estar aquí con usted esta mañana, reconocer su trabajo y el esfuerzo que hacen de manera cotidiana de mantener informada a la ciudadanía. No es fácil en estos momentos, pues, ejercer el periodismo quizá de manera mucho más libre y mucho más amplia, como se debería de ser en esencia, pero se me da mucho gusto estar con usted en esta mañana de jueves. Muchas gracias por la invitación y por el espacio. Al contrario, maestra, está en su casa y está en su espacio, y por supuesto seguiremos trabajando. Claro que sí. Y dándole lápame, como siempre. Maestra, un tema que hemos tocado, un tema que hemos platicado, el tema de las extorsiones, que ustedes por allí nos habían informado en otro espacio que Valga nos regaló aquí en este estudio, para hablar, digo, comprometerse y tomar de oficio, de ser así, este tema tan preocupante en el Estado de Michoacán. Sí, creo que es una situación preocupante, que además yo también quiero agradecer el seguimiento que ustedes les han dado desde los medios de comunicación, y nosotros al interior del Comité de Participación Ciudadana asumimos y determinamos que era importante darle seguimiento, porque no es un caso aislado. Me parece que son casos que se van presentando de manera sistemática, donde resulta afectada justamente la ciudadanía a través del tema del abuso de autoridad, las extorsiones, los sobornos, que es algo muy permanente o es una práctica muy común en los fuerzas policíacas del Estado de Michoacán. Entonces, asumimos el compromiso de darle seguimiento a este caso en particular que fue denunciado a través de su medio de comunicación y que, bueno, después algunos otros retomaron la nota. Y en base a eso le vamos a hacer la petición el día de hoy, posiblemente o mañana más tardar, al Secretario de Seguridad Pública en el Estado de Michoacán que dé vista, es decir, que informe de esta situación a su órgano de control interno. Entendemos que hay una unidad de asuntos internos al interior de la Secretaría de Seguridad Pública para efecto de que se inicien las investigaciones correspondientes. Digo, entendemos que también hay una red de complicidades internamente en la Secretaría porque, digo, yo quiero pensar que los policías pues también responden a ciertas circunstancias, también los policías responden a ciertas indicaciones que se les brindan y bajo esta lógica pues la investigación tendría que llegar hasta donde tenga que llegar. Entonces le vamos a hacer llegar este oficio al Secretario de Seguridad Pública donde le pedimos que se inicie la investigación correspondiente pero que además de alguna manera se vaya informando sobre los avances de la misma porque no queremos que sea simplemente una petición que se haga y que quede en el aire o en el olvido. Yo creo que también hay el papel que ustedes juegan con medios de comunicación, es muy importante porque creo que también nos pueden ayudar a presionar mucho a que este tipo de situaciones no queden en la impunidad y señalar que se está haciendo o no se está haciendo la investigación, me parece que es un ejercicio que tendremos que estar haciendo de manera sistemática, por lo menos para que la ciudadanía sepa con qué autoridades contamos en el Estado de Michoacán. Maestra, entonces la investigación además la van a enfocar hacia el órgano de investigación interno de la misma Secretaría de Seguridad Pública, no de la Fiscalía Especializada Anticorrupción. Sí, lo que pasa es que bueno, sabemos que la Fiscalía es un órgano autónomo se puede decir en este momento y yo en lo personal, yo como el líder y como abogada, yo creo que hay elementos para que en ese tipo de casos se inicien investigaciones de oficio, sin embargo bueno, algo que hemos comentado con el fiscal, el maestro Alejandro en algunos otros casos en este, es que él sí considera que es necesario que haya una persona afectada o que la víctima vaya a presentar la denuncia porque eso fortalece más su carpeta de investigación. Yo en lo personal creo que sí debería de iniciarse la investigación de cualquier manera, requerir la información que sea necesaria, hacerse llegar todos los datos de prueba como los que se pueda contar y ante las dependencias pedir la información pues que obre o que haya, digo, por lo menos tenemos videos, por lo menos hay estas evidencias que me parece que son datos de prueba importantes, sin embargo también nosotros no podemos de alguna forma ingerir en el trabajo de la Fiscalía, sí trabajamos de manera coordinada, pero finalmente es el fiscal el que determina cómo se va a hacer el proceso en una carpeta de investigación. No ingerir, pero sí sugerir, sí buscar la forma de que se investigue, maestra, porque la ley faculta en este caso a la Fiscalía para que se investigue de oficio lo que no se está haciendo y se está evadiendo en este sentido y que no sé si obedezca a otros intereses en un determinado momento el no tomar de oficio esta carpeta. Pues yo creo que ahí es un tema que, digo, seguramente vamos a seguir comentando con el fiscal, digo, a lo mejor con el procedimiento que se inicie al interior de la Secretaría hay más elementos para que él de alguna forma pueda sustentar mejor su carpeta de investigación y a su vez a la parte también iniciar un proceso de investigación, por lo que ve a la propiedad de la Fiscalía, que bueno, sabemos también las sanciones son diferentes. En el caso del órgano de control interno por parte de la Secretaría, de determinarse alguna responsabilidad, pues sería una sanción del administrativo, que podría ser desde una inhabilitación, una suspensión, hasta la restitución del cargo, dependiendo de lo que se logre acreditar. En el caso de la Fiscalía, efectivamente la responsabilidad va por la área penal y dependiendo del delito que se pudiera configurar, pues estaríamos hablando de una sanción quizá un poco más efectiva. Entonces yo creo que puede ser que el fiscal, y esperemos que así sea, en base a la investigación que se logre general en la Secretaría, pueda tener más elementos para él poder sustentar su carpeta de investigación. Y que sí la inicie, de hecho, que esperemos que sí la inicie, como comentaba, en otros asuntos también se le ha planteado la posibilidad de que las abra de oficio, pero bueno, para él es importante el tema de la figura de la víctima, porque considera que así tiene mejores elementos para que prospere bien su carpeta de investigación. Por lo menos, el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción ya la tomó de oficio, y va desde luego con la Secretaría de Seguridad Pública el día de hoy, entre hoy y mañana, para que estos, valga, informen sobre las investigaciones con su órgano interno, que es precisamente el de asuntos internos. Así es, yo creo que es muy importante no dejar pasar las situaciones, sobre todo estos hechos que son como tan evidentes para la ciudadanía, yo creo que es muy importante que ustedes sigan documentando ese tipo de situaciones, sigan apoyando con estos procesos de periodismo, de investigación, que me parece que son muy importantes, porque finalmente también es como visibilizar lo que está pasando, y este tipo de conductas que han sido como tan normalizadas en términos sociales, pues irlas desnormalizando, pero no solamente es el tema de evidencia, sino que también se inician los procedimientos legales, que además tenemos un marco jurídico enorme en ese sentido, digo, lamentablemente lo que no hay, pues de repente son instituciones confiables y cercanas a la ciudadanía, que nos permita el tema también de la denuncia. La ciudadanía debe de confiar, o en este caso, en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Yo apelaría que así fuera, yo de hecho pediría, y es algo que siempre hemos manifestado públicamente con mis compañeros, que nos den ese voto de confianza. No es un tema sencillo, sabemos que el tema de la corrupción es un tema que genera mucha incomodidad, es un tema que toca muchas fibras muy sensibles y sobre todo a personajes y funcionales muy importantes, tanto en el Estado de Michoacán como a nivel nacional, o también el hecho de que la ciudadanía no colabore, que no nos respalde con el tema de que nos permite acompañarlos a presentar sus denuncias, que no esté de alguna manera visibilizando lo que esté pasando, pues es convertirnos no solamente en parte del fenómeno, sino también en este proceso de que, pues no pasa nada, no pasa nada, y entonces, pues entre más impunidad tengamos, pues obviamente más situaciones de indignación y de coraje van a seguir pasando. Maestra. Porque obviamente no estamos agotando los recursos. Si hay o hubiera por allí alguna víctima que tenga o tuviera el valor civil para denunciarlo, que lo pueden hacer ante ustedes, para que ustedes lo acompañen a los órganos correspondientes, y desde luego cuidar en todos los sentidos su integridad y seguridad de, pues sí, protocolos en ese aspecto. Sí, nosotros apelaríamos y bueno, quisiéramos mucho que generáramos tanta confianza en la ciudadanía, que tuviéramos denuncias casi todos los días, porque además sabemos que son situaciones que se presentan de manera cotidiana. Desafortunadamente, hasta este momento no hemos generado un protocolo que nos permita proteger de manera plena a las víctimas como si se generan en otros países o se han generado en otros países. Lo que sí les podemos garantizar, eso actualmente se crecía respecto a esos datos personales, de que una vez que se presente la denuncia, todo lo que es la información personal no va inclusive a aparecer en documentos, es decir, cuidar en la mayor parte de lo posible el tema de sus datos, que en la carpeta de investigación tiene lo básico de información, de tal manera que la persona no pueda tener el temor de que después pueda haber algún tema de extorsión, intimidación hacia su persona, a su familia. Represalias, represalias sobre todo, así es. Lo digo porque si hay muchas víctimas que quieren, quisieran hacerlo, pero tienen miedo primero a perder el empleo, segundo a que hasta los lleguen a golpear o a quitar la vida. Ha sucedido en repetidas ocasiones, porque es un tema de verdad delicado. Pero nosotros, en lo personal, José Maldonado ha recibido amenazas, no nada más de los funcionarios con este tema, no nada más de las personas involucradas, sino hasta han involucrado a periodistas, propios periodistas que en redes sociales han publicado, que me van a partir, y así lo dice el público allí, están en redes sociales, que me van a partir la madre y demás. O sea, digo con esas palabras publicadas allí, en siglas o como quiera, pero publicadas en redes sociales. A ese grado ha llegado el tema, imagínense la víctima, la víctima directa, por supuesto que van para, luego pues tiene miedo a las represalias y demás, cuando menos lo digo, perder el empleo, porque son el sostén de una familia y posteriormente su integridad. Así es. A eso es a lo que me refiero. Si hay víctimas con el valor civil para denunciarlo, si se comprometen en un determinado momento del Comité de Participación Ciudadana, del Comité Estatal, del Sistema Estatal Anticorrupción, a cuidar su integridad en todos los sentidos, por supuesto, desde luego, la secrecía en sí. Sí. De hecho, también, otra manera en la cual trabaja el Comité de Participación Ciudadana es que si la ciudadanía cuenta con elementos de prueba o datos de prueba, pensemos documentos, grabaciones o una serie de cosas, nosotros como Comité de Participación Ciudadana podemos asumir también el tema de la denuncia. Lo hemos hecho en otros casos, por ejemplo, en el caso de la presa Francisco J. Mójica, bueno, ahí nosotros presentamos directamente la denuncia, estamos por presentar en algunas denuncias en contra de ayuntamientos por el tema del desvío de recursos y ahí lo estamos haciendo de moto propio. Si nos pueden compartir y si la ciudadanía nos apoya, otorgándonos los datos lo mayormente precisos que se puedan, sobre todo datos de prueba que nos permitan también a nosotros tener elementos contundentes, el Comité de Participación Ciudadana asume el tema de la denuncia, la firmamos los cinco integrantes y se presenta ante la Fiscalía, pero para ello sí ocupamos tener la mayor parte de información posible, porque si no va a pasar un poco lo que comentábamos ahorita con el tema de las denuncias por oficio, que si no es una carpeta de investigación que vaya bien sustentada, finalmente va a ser una carpeta que va a terminar archivada o suspendida. Digo, para mí ya es importante que se inicie, porque creo que también es dejar un buen referente de que por lo menos la Fiscalía está intentando hacerse llegar todas las pruebas que se requieran para que una carpeta prospere. Ya si independientemente, al momento de que se vaya a resolver, no se logra configurar un delito o una responsabilidad, bueno, por lo menos la Fiscalía hizo su chamba. Pero creo que es muy importante que sí se estén abriendo carpetas de investigación y que sí se estén mandando a requerir, por lo menos a una declaración, a las pruebas más involucradas. Maestra, lo digo porque hay muchos elementos de policía, muchos elementos de tránsito, hablando en particular aquí de este tema, que tienen mucha, pero mucha información y que son, que valga, quisieran denunciarlo, pero por temor a lo que le digo, a las represalias y demás, no lo hacen. Vamos a ver, hay personas que sí, que están cansadas y que sí quisieran hacerlo, pero sí me han comentado que si se guarda la secrecía, si se cuida allí en ese sentido o hay compromiso para cuidar su integridad, sí lo hacen. De ser así, de acuerdo a lo que escuchamos, el compromiso suyo, este maestra, pues vamos a ver si hay personas que es lo que quieran hacer. Y de igual manera, querido auditorio, usted, si usted es víctima, si usted ha sido víctima de extorsión, ahí está. Confiemos en el Comité Estatal, en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal de Anticorrupción en el Estado de Muchacán, valga que dignamente representa la maestra Elvia Higuera Pérez.